¿Qué difícil es estar en los últimos de la tabla? Pero creo que el equipo se está comportando en estos últimos partidos de una manera que creo que ha estado contagiado a la gente en la Rosalera y eso también nos ha ayudado a que podamos estar peleando los partidos pero al final el que manda el resultado y el resultado no se nos ha dado. Hay que tratar de seguir con la cabeza en alta, seguir peleando hasta final cada partido y en busca de esa victoria que sabemos que la necesitamos cuanto antes para seguir creciendo en el trabajo que creo que es lo que nos está manteniendo vivos y que también los equipos que están ahí marcando la zona de descenso nos están dando cada fin de semana también oportunidades para también nosotros poder prendernos y estar ahí peleando. Hasta que la matemática den hay que pelearla. Y en Mallorca fue más que nada terminamos con, si no mal recuerdo, 14 puntos y en los Asuna 13 y terminamos nosotros octavo, casi entrando en UEFA y bueno, los Asuna creo que terminó en el puesto 14 o 15 también salvándose hasta la última fecha, estamos vivos todos, no solo nosotros sino los que están peleando ahí y creo que lo positivo que podemos sacar es que los equipos que están arriba nuestros siguen sin ganar también, están casi en la misma dinámica que nosotros entonces la ventaja que podemos tener nosotros es que si conseguimos la victoria este fin de semana puede entrar un poquito ahí el nerviosismo luego arriba y nosotros aprovechar ese impulso sabemos que es un campo complicado como lo ha sido toda su vida pero no imposible, entonces a tratar de minimizar su virtud que sabemos que son un equipo que tiene mucho poderío a la hora de atacar con gran delantero, con mucho gol, no va a ser fácil pero creo que como te decía antes, en los partidos anteriores tanto el segundo y el tercero se pudo minimizar mucho a la hora de ataque tanto un Atlético y un Valencia, pero tuvieron dos chances y te la meten entonces bueno, ojalá que no pase este fin de semana y tengamos una alegría nosotros mi cabeza está en la salvación, llevo muchas temporadas y bueno, hay varias que he peleado por no descender y me he podido mantener con los equipos que he estado en primera y esperemos que este año no sea la sesión y la cabeza está ahí ya después sé que termino contrato, soy consciente de eso pero no es algo que me pueda preocupar ahora sincerizarnos con la familia, de la persona estamos totalmente en contra de lo que se vive fuera de esas cosas fuera del campo, la verdad que son lamentables y perjudican lo que es el entorno futbolístico y bueno, sigue habiendo hasta ahora, sea donde sea el continente sigue pasando, sabemos que va a ser muy difícil de controlarlo pero yo creo que se está haciendo siempre lo esfuerzo posible para que no suceda pero bueno, es mucha gente que va a eso de espectáculo y a veces en un mínimo detalle pasan estas cosas y bueno, lamentable que no se nos diga que es cierto, muchísimas personas que es una tendencia de descarga la gente que se hace que el área de la gente que es una tendencia de descarga